Hola amigos, amigas, ¿Cómo están? Ya estamos por acá con más información. Tras todo este escándalo que se ha hecho porque Broso repentinamente atacó a Andrés Manuel López Obrador, ya no solo a Andrés Manuel, sino a los periodistas que cubren la mañanera, entre ellos Lord Molecula, pues hoy vemos que Broso, no le bastó a Broso lo que lo que dijo de Lord Molecula y lo de Andrés Manuel, sino hoy ya responde a todas esas críticas que recibió por parte de los usuarios de las redes sociales, pero no dijo una respuesta que quizá los ciudadanos mexicanos esperaban, sino todo lo contrario, vuelve a echar fuego, vuelve a tizar todo esto, y ahora dice que a López Obrador no se le debe de tratar como un santo, que López Obrador sangra y caga, así literal lo dijo. Hoy vemos que Broso y el diario El Reforma se unieron ya para desprestigiar a Lord Molecula, incluso ya lo están tachando de corrupto, fíjense nada más la gravedad de las cosas, hoy están diciendo que seguramente a Carlos Pozos, a Lord Molecula, le pagaron para darle la palabra a Belmond, que todo es un montaje, todo fue un montaje, sin embargo, cuando le cuestionamos a Víctor Trujillo, que muestre las pruebas de sus dichos, simplemente nos bloquea. Esto es lo que comenta Abraham Mendieta, relacionado a los comentarios de Broso, y vamos a ver toda esta información porque Lord Molecula contestó, ya contestó a Broso, tras llamar perrada al cincuenta y tres por ciento del país, Broso está exactamente a la misma altura que Vicente Fox. Recordemos esto que ocurrió, porque de aquí parte todo, Lord Molecula le dio la palabra, le cedió su pregunta a Belmond, y de aquí Broso enfurece, simplemente Broso enfurece, y ahora en conjunto con Reforma lo están acusando, que seguramente hasta recibió dinero para ceder la palabra. Buenos días, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Pozos, de Líderes Mexicanos y Petrol y Energía. Presidente, estuve ausente y estuve en Estados Unidos en el Congreso Mundial del Petróleo of Assured and Technology and Conference, conocido como OTC, y le tengo información al respecto. Pero antes que nada tenemos un colega distinguido, especial, y quisiera mi primera pregunta dársela a mi compañero peruano Belmond, si puedo darle mi primera pregunta y nada más hacerle otra. ¿Puedo darle el micrófono? Este fue el gesto de Carlos Pozo. Bueno, después de eso, Víctor Trujillo despotricó en su contra diciendo esto. Este señor Molecula, el del bigotito, que parece como recortado a propósito. Toma la palabra, porque le dan la palabra, y él, como si fuera por sus huevos, desde luego que no, desde luego que no. O sea, es una, ya está preproducido, de como si fuera por sus huevos. Dice, señor presidente, me permito darle el micrófono aquí al caballero que está aquí. Dice que está preproducido, que obviamente no es porque Lord Molecula lo haya querido así, sino alguien le dio línea. Incluso publicaba en este video, que esto es lo que hizo que ardiera todo. le puedo dar la lista de producción de ese programa, pero me parece de mal gusto. Y se ponen de acuerdo para que uno de los reporteros que ya están ubicados, entre comillas, en el elenco fijo, le dé la palabra a otro cabrón que casualmente le está besando los huevos a Andrés Manuel. Que como quieren llegarle a la perrada, al pueblo, a la masa, y la masa es corriente, y es ignorante, y no exige porque no conoce, entonces le puedes vender una mierda. Está este señor, no sé cómo le dicen que es parte de la... El señor Molecula. El señor Molecula, que le dicen, que es uno de los locos Adams. O sea, del elenco fijo de gente que tiene papel de reportero en la... y que ya todo mundo los conoce. Es el señor este de los locos Adams, que le dicen molécula. La señora Agüera, que es la del corredor keniano, que ya también todo mundo la ubica. Y el ranchero caliente, ¿no? El ranchero caliente, que ya también... Ese no lo ubicamos porque pues tenemos... Pues cuando Broso dijo esto, yo le escribía esto en las redes sociales. Con todo respeto, Broso, y los etiquetaba Broso y a Víctor Trujillo, yo le escribía, ¿podrías compartirme la lista de producción de la mañana donde estuvo Belmond? Viene un video donde afirmas tenerla y que todo fue planeado. Nos harás un gran bien o de lo contrario estás haciendo un gran mal. Mentir. Y esta fue la respuesta inmediata a mi comentario de Víctor Trujillo. Vean nada más. Esta fue la respuesta. No puedes seguir, dice aquí, no puedes seguir a Víctor ni ver los tweets de Víctor porque te ha bloqueado. Bueno, pues Lord Molecula ya le contestó a Víctor Trujillo poniéndolo sin duda en su lugar. Hola amigos de Lord Molecula Oficial. Ante los comentarios emitidos por Broso, quiero hacer las siguientes precisiones. Yo soy Carlos Pozos, un simple reportero que las benditas redes sociales me han nombrado Lord Molecula Oficial. Como ustedes saben, me dedico, entre otras cosas, a cubrir las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. A Víctor Trujillo lo respeto por su trayectoria como comediante, analista, político, actor, presentador de televisión, pero abroso a ese personaje que aseguró y dio por hecho que mi acto de cortesía para mi colega periodista Ricardo Belmond fue un acto de producción televisivo. A él le pediría y a sus fuentes le solicito corroboren su información que le hicieron llegar a Víctor y a Broso respecto de este tema, ya que sus aseveraciones son totalmente falsas y fuera de lugar. Esto es lo que dice de una forma tranquila, caballerosa, elegante, Lord Molecula, Broso. Que verifique sus fuentes. Es completamente falso. Así, así contesta Lord Molecula. Bueno, pues reforma. Ya recordamos que dijo Broso que era algo producido, que era totalmente falso, que quiso darle la palabra así como así. Bueno, pues reforma. Se une con Broso y vean lo que están publicando en su diario. Esto es lo que están publicando y sin duda, para mí, gravísimo, gravísimas estas acusaciones que hasta hoy le dicen a Lord Molecula corrupto y lo están acusando de recibir dinero para donar sus preguntas. Fíjense nada más la perversidad de estos medios. Dicen lo que faltaba. En las conferencias mañaneras se está dando un mercado negro de preguntas en la que algunos supuestos reporteros trafican con la posibilidad de hablar de hablar ante el presidente y lucirse en el nuevo prime time. Tal fue el caso del peruano Ricardo Bémon, quien ayer tomó la palabra y se aventó una perorata de diez minutos, pero no para hacer una pregunta, sino para echarle flores a Andrés Manuel López Obrador. Preguntan ellos, ¿cómo consiguió tomar el codiciado micrófono? Porque en un periodista acreditado le cedió su turno, dicen estos señores, un periodista acreditado le cedió su turno, rompiendo las supuestas reglas del vocero Jesús Ramírez. Un comentario lleno de intrigas, de mal plan, de mala leche, y después dice por acá, funcionarios de la propia oficina de comunicación reconocen que esto está pasando, lo que despierta suspicacia sobre si las sesiones, dicen ellos, son puro compañerismo, o a cambio de una módica aportación. Hoy está diciendo Reforma que Lord Molecula pudo recibir dinero para otorgarle la pregunta a Belmont. Esto es lamentable. Broso contesta a todo esto y estas tremendas respuestas es las que da Broso. Amlo sangra y no lo tratemos como un santo. Así lo dice. No quería yo dejar de pasar el inicio de esta mañana. ¿Para qué? Para agradecer, por un lado, a todos los que se fueron al cuello, a todos los que quisieron ver cómo me podía desangrar en dos días, a todos los que me quisieron pisar con zapato ajeno, con bota prestada. Y un abrazo a todos los que salieron a defender, no a mí, a la libertad de expresión. Fíjate por dónde se puede ir ponchando la libertad de expresión. Aquí lo dijimos más de diez veces. Aguas, Andrés, que controlen toda esta, toda esta parafernalia que te hicieron de redes y de medios. Aguas, cabo. ¿Por qué? Porque si no hay resultados, las tensiones van haciéndose mucho más evidentes y mucho más difíciles hasta que se te salga de las manos. Eso que puede ser un gran instrumento. ¿Se puede convertir en un arma? ¿Contra quién? Contra los que piensan distinto. Ah, cabrón. Contra los que no están de acuerdo. No mames. Eso no podría. Por eso digo. ¿Ya llegó Andrés Manuel? ¡Cumplimos! Con lo que estuvimos a empujar. ¡Cumplimos! ¡Qué bueno que llegó! Ya llegó. Ya es gobierno. ¡Epa! Ya es gobierno. Y se le tiene que tratar como al gobierno. No como a un santo. No como a un ícono. No como alguien venido de las estrellas. No a alguien parido del centro de la tierra. No ni madres. ¡Sangra y caga! Y detenta el poder. Está molesto, broso. Sin duda está molesto. Y dice esto. Dice ya cumplimos. O sea, él se achaca que también ayudó. Y yo tengo que reconocer algo. Broso sí hacía comentarios de cierta forma positivos a favor de Andrés Manuel. Yo veía que se inclinaba. Dice broso. Hoy ya llegó. ¡Qué bueno! Pero hay que cuestionarlo. No hay que tratarlo como un santo. También sangra y ca. Ya escucharon. Está enojado broso. Lo que no se me hace justo hoy es que reforma. Esté dándole, dándole cuerda a los dichos de broso diciendo que incluso es un ya es un mercado dentro de la conferencia donde se está lucrando con la con el micrófono y estas sesiones de preguntas pueden ser a cambio de aportaciones. Amigos, pues esto ha sido todo. Espero que les guste toda esta información. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta. Les invito a que compartamos toda esta información. Voy a tener una entrevista al ratito. Espero estén pendientes para que la veamos juntos. Amigos, que tengan excelente tarde y nos vemos en un próximo video. Adiós.